Hola, buenas tardes. Bueno, buenos mediodías. Os traigo una recetita, voy a poner primero, y lo voy explicando. Seleccione porno. Freír. Cocina a back turbo. Sofreír. Sofreír. Ajuste. El proceso de cocción comienza. Lo vamos a poner a 160. Y eso. Os explico. 160 grados. Llenamos el culete de aceite de oliva. Hace poquito que he llegado de trabajar. Y me voy a dejar esto hecho para la cena. Y yo ahora comeré rápido. Y digo, bueno, vamos a ponerlo que es muy rápido, es un momentito. 3 cuartos de kilo de carne magra, que ya la tengo cortada, con sal. Aquí tengo unos 200 gramos de setas. Ya las cortas y cortadas pequeñitas. Una cebolla mediana cortada pequeñita. Aquí tengo dos dientes de ajo y perejil. Avellanas. Harina. Una medida de agua. Tengo 40 de esto. Ratesoro Cream Jerez Dulce. Es imitación del Pedro Ximénez. Pero lo compré en Mercadona y es más barato. ¿Vale? Bueno, pues aquí le vamos a poner un poquito de vino blanco. Así. Vamos, la misma cantidad. ¿Vale? 40 de esto y 40 de blanco. Y ahora lo que vamos a hacer es rebasar la carne. Como tengo mucha prisa, pues lo voy a hacer así. Como a veces hago el pescado. Así también gastamos menos harina, ¿eh? Pues así, unas 4 cucharadas grandes superas. Y echamos la carne. Vamos moviendo. Que se harine. Así, súper rápido, ¿eh? Rápido y en sucia. Y se ahorra más harina. Bueno, pues así rebaso yo el pescado. Y con la madre que dan, la pereza que dan, ¿eh? Pues así es un momentito. Bueno, y ahora cogemos. Los vamos sacudiendo. Y los vamos marcando. No os pedid aquello de mucho, ¿eh? Marcar. Cuando los tengamos todos marcados, pues lo iremos pasando a este bol. Y entonces haremos, le echaremos la picada. Mientras vamos a ir haciendo la picada. Eso, aquí. Se nota que voy deprisa, ¿eh? Vamos a ver, aquí tengo. Bueno, la picada está en los dos dientes de ajo. El manujito de perejil. Un puñado de avellanas. Así generoso, ¿vale? Aquí también le vamos a echar un poquito de sal. No mucha. Ahora le vamos a echar una cucharadita de caldo, equivale a una pastillita de carne, si no tenéis, ¿vale? Yo uso este, el caldo. Me preguntáis muchas veces que, ¿de dónde es? Pues la empresa está en burgos. Solo tenéis que poner Google, caldo, y ellos, podéis mandar un correo, o llamar, o ellos mismos ya os ponen en qué zona hay una tienda que lo vendan. Es buenísimo, ¿eh? Yo lo compro en tiendas pakistanís, barroquís. Y sale muy rico. También es de pescado, eso. Bueno, pues veis, tan solo es marcarla, ¿vale? No tiene que cedir del todo. Solo que pierda el color. Y pues vamos más limpia, ¿eh? Es que parece fácil como lo haces. Es que es súper fácil, ¿no lo veis? Solo tenéis que poneros. Así. A ver que se vaya marcando. Bueno, pues ahora seguimos con la picada, ¿vale? Lo de tritura de ajo, el perejil, las avellanas, palito de carne y la melita de agua. Y esto lo vamos a triturar. Si queréis lo hacéis en el mortero, como yo le voy a hacer. Va a ser más rápido. Bueno, ya está. Habéis visto que ha pitado la olla, ¿eh? Eso quiere decir, pues que mismo si lo ponemos para freír, vamos a freír. Te está diciendo que ya ha llegado la temperatura. Que ya podrías echar el alimento, pero nosotros lo hemos empezado a echar antes. Bueno, yo me quedo marcando la carne y cuando la tenga toda marcada, echamos la picadita y acabamos el plato. Bueno, ya tengo la última tanda. Vamos a poner un poquito más de aceite porque como habéis visto le he puesto un poquito, ¿eh? Eso es. Y ahora le vamos a echar la cebolla. Bueno, la cebolla y las setas. La vamos a sofreír ahí. Hasta que queden un poco pochas, ¿vale? Que serán unos 3 o 4 minutos. Está un poquito sequito, pero no le echéis más aceite porque luego va... La carne va a sacar su jugo y el aceitito que pilló con la harina. Un poquito de sal para que suben las verduritas. Entonces, nada, lo que os digo, 3 o 4 minutitos y le echaremos ya el vinito y lo que falta. Lleva unos 3 minutitos y se está empezando a enganchar la cubeta. ¿Pero por qué? Porque hemos estado tocando la harina. Hemos estado tocando la harina y entonces ahí se está empezando a enganchar. Pues nada, es el momento de echar el vinito. ¿Vale? El vinito lo que hace es que, ya lo veréis, despega todo el momento. Ya está todo despegado. Ya lo despegado. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es... Esperar que evapore un poquito el alcohol y ya le podemos echar la carne. ¡Madre mía que bien huele! ¡Mmm! Esto es para la cena, pero a mí me queda media hora de parirme para trabajar. La comida está lista. Pero me parece que me voy a comer un plato. Bueno, se acaba el tiempo que le hemos dado. Pues vamos a darle otra vez. Seleccione un menú. Sofreír. Ajuste. El proceso de cocción comienza. Otra vez le ponemos a 160. 160 grados. Hasta que va a por el alcohol. ¡Qué olorcito! Lo que más se nota es el que es el dulce. Bueno, pues ya está. ¿Vale? Ya evaporado. Esto está estupendo. Y ahora sí. Lo que vamos a hacer es cancelar. ¡Cancelado! Y le echamos toda la carne que teníamos aquí. Y lo que teníamos de la picada. Y lo que vamos a echar es echarle otra medida de agua. Ya está. Claro, vamos a dejar así. ¿Eh? No está muy justa. Está bastante horradita. Pero luego nos vamos a encantar todavía más salsa. Porque la carne va a soltar su jugo. ¿Vale? ¡Oh, qué bien huele! ¡Madre mía! Bueno. Pues ya lo tenemos. ¿Vale? Y ahora lo que vamos a hacer es cerrar la olla. Y le vamos a poner. Menú. Seleccione. Cocina. Guiso. Guiso. Ajuste. El tiempo de guiso. Y le vamos a poner 20 minutos. ¿Vale? Con dos pollo. El proceso de cocción comienza. Con dos pollo y magro más tiempo. Si fuera tenera le quitaríamos un poquito. ¿Vale? Entonces le vamos a dar a 130 grados. 130 grados. En el modelo E y F pues lo vas a hacer igual. Y en el modelo D pues igual. Menú guiso. El mismo tiempo. ¿Vale? Pues venga. Yo me quedo aquí recogiendo esto que ensuciado. Y en cuanto esté os enseño un plato. Bueno pues el tiempo que le dimos ya despersurizó solo. Terminó quiero decir. No ha despersurizado todavía. Vamos a despersuritar. Al final no como es esto. Ya me voy a trabajar. Le he hecho un par de bikinis. Y agregado. Vamos a ayudarlo con el trazo. Siempre con los deditos a los lados. Que si no va por la parriba puede quemar. Bueno ya está. Ya está. Ahora despersurizamos. Bueno. Que bien huele esta salsita. Está riquísima. Esta salsita el olorcito que tiene ya paga. Y lo bueno pues nada. Que a la noche cuando llegue. Pues me la voy a encontrar más espesita todavía. Bueno se le ha ido un poquito. Ese tono verde de tanto perejil. Le he cogido tono un poco así maroncito de la carne. Y bueno eso está. Y esto adivino. Bueno. Y la medida justa. Estupendo. Bueno. Y os salen unos cuadritos. Unos cuatro platos de aquí. Ay por Dios que bien huele. Bueno pues aquí tenéis otra receta para hacer con carne magra. Que queda muy muy rica. ¿Vale? Con estas picaditas que rico queda. Os lo enseño más de cerca. Y me voy zumbando a trabajar. Bueno pues ahí tenéis la salsita. Mirad que punto tiene. Pues esta noche aún estará más rico todavía. Pues bueno. Muchísimas gracias. Espero que os haya gustado. Y hasta mañana. Bueno amigos y amigas. Si os ha gustado este vídeo. Sobre todo. Dadle al dedito para arriba. Y compartir. Y para cualquier cosa. Debajo. Aquí en la cajita de información. Eres mi número de móvil. Y comentad. Sobre todo comentad. Venga. Hasta otra.